Si no sientes amor por él, déjalo, déjalo No tienes por qué detenerlo, solo te traerá dolor Willy Rosa, Yarita Lizet, Apucho Internacional, para tu corazón Yaquis Producciones Hoy ya me he enterado de los cuernos que tú me ponías a mí Me he enterado, lo sé todo Ya lo presentía porque tú te aburrías de mí Puedes irte, puedes irte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte ¿Cómo puedes construir tu felicidad sobre el dolor de mi corazón? Hoy me he enterado de los cuernos que tú me ponías a mí Perdóname, yo te he fallado Ya muchas veces me envíe tu amor Y que reclamas, lo sé, lo sé, lo sé, tengo la culpa Yo reconozco, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Yo reconozco que una vez mentí hoy me arrepiento No quiero perderte Y ahorita Perdóname, no volverás a pasar Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Yo no puedo olvidarte, yo no quiero perderte Y nos vamos por todo el Perú Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador Con más amor Felices por ciento Lloraré por ti, sufriré por ti Lloraré por ti, sufriré por ti